De todo lo vivido siempre voy a recordar Todos esos momentos con amigos de verdad Las primeras fiestitas, la cuchara, el tenedor Bailaba fascinado por la música de Paul que cantaba Y así vino el colegio y después el industrial Los primeros recitales, yo soñando con estar Tocando allá arriba, no importaba nada más Resultado, tres a marzo, geografía Y creía que la música me iba a redimir Pero eran los afectos los que a mí me hacían vivir Más cambian las cosas y más quedan igual Al final ese amor que das será el amor que recibirás en tu vida De todos los recuerdos y momentos que viví Creo que los mejores son los que pasé con vos Y ahora te amo mucho más Música Y aunque el futuro es algo incierto para mí Tengo todas las ganas para poder seguir Y tengo en mi mente a los amigos de verdad Esos que dan la vida por amor y siempre están con Jesús Música De todos los recuerdos y momentos que viví Creo que los mejores son los que pasé con vos Y ahora te amo mucho más Música Creo que los mejores son los que pasé con vos Y ahora te amo mucho más Música 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 Y ahora te amo mucho más Música Música